Andrés Manuel amenazó con quitarle su pensión millonaria a Fox. ¿Qué le digo desde Amialco a Fox? Que se tranquilice, que se serene, que mejor se vaya preparando psicológicamente, porque ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones. Y ante estas declaraciones, Fox respondió. Primero no va a llegar a ser presidente, entonces sus mafufadas no van a funcionar. Nada de que me va a quitar la pensión. Yo la pensión la necesito de su vida, yo la pensión la necesito de su vida. ¿En serio? Hagamos un poco de memoria. Esto opinaba Fox en 2004. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. El presidente Fox criticó las pensiones que da el gobierno del Distrito Federal a los ancianos, considerándolas terriblemente injustas para quienes pagan su fondo de ahorro. Fox criticaba que Andrés Manuel diera pensiones a adultos mayores. México, Distrito Federal, la única entidad en donde por ley se apoya a los adultos mayores. Hay quienes piensan que su deber como gobernantes es solo gastar el presupuesto, es solo apoyar a nuestros queridos ancianos. Aunque dos días antes de las elecciones cambiaba de opinión. ¿Será que veremos el día en que el pusilánime de Fox pierda su pensión? No vas a ser presidente Lopitos, de ninguna manera. No sigas engañando a la gente. ¡Challad! 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 ¡Challad ya! A todas y a todos ustedes.